En el marco de su estrategia de seguridad integral, promueve un territorio seguro con justicia, buen gobierno y gobernanza, enfocado en programas de seguridad, convivencia ciudadana, familiar y justicia alternativa, con enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario, garantizando el cuidado de los niños, niñas y adolescentes de la localidad. La prevención es una piedra angular en la construcción de una seguridad para la ciudadanía. Seguridad integral significa que también se ve la seguridad no solamente desde el ámbito punitivo, sino desde el ámbito de las oportunidades, desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de las posibilidades, donde el arte, la cultura, la educación, todos los contextos de los entornos protectores se vuelven parte de la seguridad del municipio. Queremos darle a nuestros jóvenes, a nuestros habitantes, que tengan otros escenarios distintos a la violencia y al delito desde el enfoque de prevención. Por eso hoy en Itagüí, desde la Secretaría de Gobierno, estamos enfocados a la seguridad integral y humana desde el punto de vista de prevención. Convivir con el otro es importante, por eso la cultura ciudadana, desde ese enfoque de prevención, desde la construcción pacífica de las relaciones humanas, es donde hemos podido acuñar en la Secretaría de Gobierno un escenario distinto a la violencia y al delito desde el concepto de prevención. En Itagüí promovemos desde la niñez el respeto por el otro, entregando herramientas a los niños, niñas y adolescentes para que cumplan de manera efectiva sus proyectos de vida, consolidando en la ciudad paz territorial, entornos protectores, convivencia ciudadana y respeto por el otro. En Mambrú he aprendido a que nosotros los niños estamos dispuestos y nos enfrentamos a muchos riesgos en esta sociedad, al reclutamiento, a las bandas, a las pandillas y al consumo de drogas. Y tenemos que aprender a decir que no y saber cuándo decir que sí. Quiero decirles a todas las bandas o pandillas de Itagüí que nosotros los niños ya no somos tan inocentes como ustedes creen. Nosotros estamos aprendiendo en Mambrú y nos vamos a defender. Así que cuidadito, porque nosotros somos Mambrú y nos vamos a la guerra.